Dale, adelante, adelante. Empezamos con un poco de calentamiento del miembro superior, sí, vamos rotando los brazos para adelante. Eso, activamos toda la musculatura del miembro superior porque vamos a trabajar un poquito de fuerza. Bien, tenemos 10 repeticiones para adelante, luego 10 repeticiones para atrás y nos vamos soltando ya todo lo que es el miembro superior. Excelente. Bien, después bajamos un poco al tren inferior, un poquito a las piernas, tenemos flexión y extensión de rodillas. Eso, ahí activamos un poco la articulación de las rodillas. Excelente. 10 repeticiones también, ahí vamos balanceando un poquito y nos cargamos en el talón. Y por último activamos un poco también la articulación de los tobillos, tenemos un poco de sentadilla y terminación en punta de pie. Sentadilla, cargo el talón, termino en punta de pie, cargo para el freno. Eso, bien. 8 a 10 repeticiones también para activar un poquito. Tengo 5, 6, 7 y 8. Excelente. Bien, el primer trabajo, el trabajo funcional va a ser un trabajo progresivo, ¿sí? Empezamos con un nivel bajo, luego terminamos con un poquito más pesado. Son, en casa pueden ir anotando, 30 segundos cada trabajo y 30 segundos de descanso, ¿sí? En total vamos a tener 2 minutos de cada trabajo progresivo. El primer trabajo tengo acá, vamos a hacer la posición de estocada, una pierna enfrente, semiflexionada, la de atrás bien extendida. Son 30 segundos de estocada para la pierna derecha, trabajamos fuerza, miembro inferior, ¿sí? En casa, excelente. Bien, voy abajo, 30 segundos. Y el siguiente trabajo, el trabajo número 2, es cambio de pierna, el otro lado, la pierna izquierda al frente. Siempre se apoya en el talón, la pierna atrás en punta de pie. Cuando bajo, bajo en la línea del talón, ¿sí? Nos bajo con la rodilla para adelante para que no se despegue la planta del pie. Bien, entonces, voy abajo, enfoco el peso en el talón, trabajamos cuádriceps, trabajamos glúteos, ¿sí? Bien, y el tercer trabajo es un trabajo combinado, de ir al frente, regresa, frente, regresa y una sentadilla, ¿sí? Nuestro frente. Estocada, estocada y sentadilla. En casa vamos anotando los trabajos, cada trabajo debe durar 30 segundos, 30 segundos el segundo trabajo y 30 segundos el tercer trabajo, que es un poco más intenso. Si quiero agregarle más intensidad, en vez de la estocada, podemos hacer la sentadilla búlgara. Apoyo una pierna atrás, voy bien abajo y lo mismo, la rodilla no va para adelante, sino que va cargando el talón, ¿sí? Esta es otra opción para darle un poco más de intensidad, que sea más complicado y se activen más grupos musculares. Bien, lo mismo con la otra pierna, excelente. Es una variante nada más del primer trabajo para darle más intensidad. Segundo trabajo. Ya paramos con lo que es fuerza de miembro inferior. Activamos lo que es la zona media, ¿sí? Colchoneta. Tengo de vuelta tres trabajos, 30 segundos cada trabajo. El primero, pierna flexionada, apoyada al suelo, las manos sobre el pecho. Luego, activamos abdominales en la parte superior, levantando el torso. Cortito, ¿sí? Bien, en casa anotamos de vuelta, 30 segundos de este trabajo. Bien, voy arriba. Excelente, acá vamos mostrando, en casa vamos anotando. Siguiente, el segundo trabajo. Activamos abdominales inferiores de la siguiente forma. Los brazos apoyados al costado, flexión y extensión de pierna, ¿sí? No quiero que metan las manos debajo de los glúteos, porque ahí no es un trabajo puro del abdomen, sino que compensa con la fuerza del brazo. Si cuesta mucho, sí podemos colocar, pero en lo posible, brazos a los costados. Bien, y de vuelta. 30 segundos de este segundo trabajo. Y el tercer trabajo de zona media, un trabajo combinado. Brazo extendido, pierna extendida. Voy arriba. Eso, abdominal estilo remo, ya activamos toda la zona media. Trabajamos abdominal superior. Y al flexionar las piernas, trabajamos la zona inferior del abdomen. Y lo mismo, son 30 segundos de trabajo. Bien, siguiente. Ya tuvimos, en total debería ser dos minutos de miembro inferior, dos minutos de zona media, descanso de vuelta 30 segundos y tenemos un poco de cardio, ¿sí? Primer trabajo de cardio, skipping en el lugar. Mantengo ahí y le agrego un poco de coordinación. Separo los pies a los costados y vuelvo al frente. A los costados y al medio. Eso. Y mantengo también con el movimiento de brazos, ¿sí? De vuelta serían 30 segundos este primer trabajo. Acabados los 30, agregamos un poco de dificultad. Segundo trabajo, saltito en el lugar. Ambos pies. Eso. Desplante. Bien. 30 segundos mantenemos el saltito. Eso. Excelente. Recuerden que son trabajos progresivos, de menor dificultad a mayor dificultad. El tercer trabajo y los últimos 30 del trabajo cardiovascular. Payasito. Bien. Brazos bien extendidos. Bien para arriba, bien para abajo al juntar los pies. Eso. Estamos trabajando la parte cardiovascular. Desarrollamos resistencia. Trabajamos un poco el corazón. Terminados los 30 segundos. Descanso. 30 segundos, ¿sí? Entonces, así metemos un minuto 30 de trabajo, 30 segundos de descanso. El cuarto trabajo que tenemos el día de hoy, ¿sí? Vamos anotando. Pierna, zona media, cardio. Metemos de vuelta fuerza, miembros superiores. Volvemos a la colchoneta. Trabajamos. Flexión de brazos de forma progresiva. Los primeros 30 segundos. El brazo va bien alineado. Muñeca. Codo, hombro. A la altura del pecho. Las piernas. En apoyo de rodilla. Flexiono levemente. Para atrás. Y voy arriba. Para atrás. Voy arriba. Los primeros 30 segundos. Cortita la flexión de brazos. Para activar miembros superiores. ¿Sí? Segundo trabajo. Los segundos 30 segundos. Nos acostamos completo. Y voy arriba. Y voy arriba. Completo. Y voy arriba. El codo siempre flexiona para atrás. No flexiona a la altura del hombro, ¿sí? Siempre flexiona para atrás. Y baja a la altura del pecho. Excelente. Los segundos 30 segundos. Flexión completa de brazos con apoyo de rodillas. Tercer trabajo. Y complicamos. Pierna extendida. Voy arriba. Baja por la fuerza del brazo. Si cuesta mucho, me levanto en dos partes. Torso. Estabilizo cadera. Bajo por la fuerza del brazo hasta donde llegue. Y me acuesto. Torso. Estabilizo cadera. Bajo por el brazo. Si sale fácil, completo el movimiento. Bien. 30 segundos. Y tenemos un último trabajo. Trabajo de potencia. Recapitulando. Fuerza miembro inferior. Zona media. Cardio. Fuerza tren superior. Último trabajo. Trabajo de potencia. Tenemos burpees progresivo. Primer trabajo. Brazo extendido. Brazo extendido. Pierna. Pierna. Vuelve. Me levanto. Brazo. Brazo. Pierna. Pierna. Vuelve. Vuelve. Me levanto. 30 segundos. Bien. Uno más. Y hacemos la progresión. El segundo trabajo. Sproul. Los dos brazos apoyados. Ya juntos. Extiendo. Juntos. Vuelve. Me levanto. Brazos juntos. Pierna junta. Vuelve. Me levanto. Si es muy complicado. Mantenemos siempre el primer nivel de dificultad. ¿Sí? Y el último para terminar el trabajo potencia. Burpees. Me acuesto completo. Todo el pecho a tierra. Me levanto. Salto y extiendo los brazos. ¿Sí? Me acuesto completo. Me levanto. Salto. Excelente. Bien. Estos cinco trabajos. Una vuelta completa. Serían diez minutos de trabajo en total. ¿Sí? Dos minutos cada trabajo. Uno treinta de trabajo progresivo. Treinta segundos de descanso. Pasamos al siguiente. Uno treinta de trabajo. Treinta de descanso. Entonces, completando todos los diez minutos, podemos descansar, tomar agua y repetimos. Tres a cuatro vueltas de lujo para terminar el día. ¿Sí?